No, no vas a salir No Si te invita el pucheta, tampoco Ah, no, si voy, porque se suelta Espera, gastar no voy No, te vas, yo siento que no te vas a quedar aquí Te van a sacar, te van a llevar, te van a sobrar las invitaciones Porque Lelvira, allí vivió toda una vida Se hizo vieja allí Se hicieron viejos ustedes, los hijos La Chayo tuvo hijos de Pancho Pineda Y la madre de Pancho Pineda se llamaba Santos La pura esquina donde estaba Hito Era muy guapa la Chayo Muy guapa era Era cuando Lelvira estaba muy guapa también Estaban jóvenes Estoy hablando hace muchos años Estoy hablando como 50 años Y pues mi mamá, si me te lo vio, te lo vio Creo que se murió el hijo de Pancho Pineda A mí no me cae, yo no me conocí Pero a Pancho Pineda yo lo conocí Y a Chayo le gustaba mucho pintarse la boca de todo Fue era muy limpio Era muy limpio Y la Vita Cuando yo fui una vez a la zona Ahí la vi con una barrotra Estaba, estaba la Chayo, estaba la Vita con un jorobar Que así es así, que así anda Y le dije yo Y le dije yo Espera Ay Vita, me dice ¿Qué estás haciendo con esto? Vivo con él Y creo que tuvo hija Era porque aquí vino una de ellas a visitarme Que vive en Guajabe Yo creo que la he reconocido tú Sí Vive en Guajabe A mí me dijo ella Yo, yo, yo te conozco Me dijo Porque cuentas tú de mi mamá ¿Cómo son las cosas? Sí Porque yo, yo le dije a ella Ay Vita Viste que es lo que yo No, me dijo Es que Es que yo lo quiero Pero no Me la sé La Vita era de muy buen corazón Le dio cariño a ella Por la situación que estaba ahí Porque No lo conociste O no has oído decir ¿No has oído decir? No No Pero ella se juntó con él Porque ella trabajaba allá Era muy amiga Y usaba unos vestidos La Vita Muy guapa Aquel cuerpo Tan elbelto Y guapa Con un Con un nudo aquí atrás Y patroles aquí en la cabrera Era muy guapa Era más guapa La Vita que la trae Eso no sabes No No, yo sí he visto fotos De De la Vita Sí ¿Verdad que es más guapa la Vita? Sí Sí, ¿por qué? Y más joven Y fue Se murió primero ¿Eh? Y se murió primero Sí, pues sí Es que pues ella Pobrecita Yo la entendí No No la critiqué Yo nomás le dije ¿Qué estabas haciendo? No me dijo Es que Pues le agarré cariño Tú sabes Está bien Es como yo Yo sí me encuentro Un bate palo Que Que me cae De En cariñas Sí Pero ese es cariño Del ángel No es de amor Ahora el cariño Es así, Gilberto El billete Ah, sí Ahorita la gente Persigue este El pellizco Como dices tú Para descanso Ya no No perseguí este Era de corazón Sí Por eso La cita De De Pasagua Aquí Viene A Ya ves Cuando se murió Sabes Tiene aquí vino Sí Ella La de Guacabe Creo Mochis De Mochis De Mochis Fue la que le hiciste un saludo ¿Te acuerdas? Sí Que le mandamos un saludo Aquí estuvo conmigo Sí, sí me dijo Me mandó mensaje Oye ¿Con quién crees que estuve? Ahí estuve rato Y lo invité para acá Con Mochis Dice Para hacerle un caldito Que no sé qué me dijo No Sí voy a Mochis Pero no he podido ir Y ya te lo digo Ni modo La vida es así Ni modo Así es la vida Hay que aguantar Hay veces que el pato Nada Y a veces que el lleno Se debe No No vas a salir No Mejor aquí Si te invita el pucheta Tampoco Ah, no Sí voy ¿Por qué se suelta? Mira Gastar No No te vas Yo siento que no te vas a quedar aquí Te van a sacar Te van a llevar Te van a sobrar las invitaciones Oye Gilberto Otra cosa que te iba a preguntar Vi un video en internet Que estás tú En Baja California Y que llega un chef Muy famoso atrás ¿No te acuerdas de eso? No No sé Estabas tú comiendo Sí Ahorita te lo voy a poner Ahorita te lo voy a poner Para que lo veas Y atrás llega una camioneta blanca Y es un chef Súper famoso Sí Así Y llegó ese restaurante Las Marías Creo que se llama O Ahí en Baja California Y las Tres Marías Las Tres Marías Creo que se llama Sí Ah, pues Cuando estabas tú Comiendo Te pasa por atrás Y las redes Explotaron El Gilberto A la fama que ha llegado Del chef mundial Y que no sé qué Pero ese Dicen que ese chef Llegó ahí A A comer A comer Pues Pero dicen que pagó La cuenta de todos ¿Es cierto? ¿No te acuerdas? No Pues ese Ese tiempo ¿Ese video ya hace años va? No Creo que pagó La cuenta Un piloto Ah, ok Íbamos un montón Gordon Ramsay Ya me acordé El nombre Se llama El chef Sí Pero el que pagó La cuenta Es un piloto Sí Que vive En Otay Donde vive Las Nomas Otay Donde vivía En los departamentos Donde vivía La Llenes Lidera Sí Sí Otay Y se pagó La cuenta Que tiene Aviones particulares Bueno Te digo Que eso Es un Pagó La cuenta Gordon Ramsay Muy famoso Ese chef Creo que es de De Alemania O no De Inglaterra Quince Que chingados Sí Es del culo Pero Más de Adiós Les dice La famosa Quibetona Y a la verga Más de De Inglaterra Tres Gracias.